Hola que tal y bienvenidos a mi barrio cuenta este es un programa en el que nos gusta recorrer medellín en busca de las historias de los medios de comunicación comunitarios alternativos ciudadanos y populares hoy los saludo desde la comuna 13 recuerdan que hace algunos capítulos nos enseñaron cómo inscribirnos en la plataforma seco 2 pues bien hoy aprenderemos cómo es el proceso de facturación hola mi nombre es alexandra rodríguez y trabajo para la agencia y central de medios de telemedellín y el día de hoy les voy a explicar cómo hacer todo el proceso de facturación por la plataforma de seco 2 el primer paso vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña el segundo paso vamos a irnos en la pantalla en la parte de arriba a mis procesos y luego a mis contratos el tercer paso vamos a buscar el número de contrato con la entidad estatal le vamos a dar clic allí y nos va a desplegar todos los detalles del contrato y al final la palabra detalles le vamos a dar clic en detalles el cuarto paso es que le vamos a dar clic al punto 7 de ejecución del contrato allí vamos a ver que en la pantalla dice plan de pagos en el plan de pagos le vamos a dar crear y se nos va a desplegar una ventana emergente en esta ventana nos van a solicitar varios varias información una de ellas es el radicado el radicado que nos dieron en la factura en la entidad estatal vamos a anexar los documentos se pueden anexar archivos en pdf y cerramos la pantalla le damos finalizar el quinto y último paso es darle enviar o enviar a la entidad estatal de esta manera la entidad va a ver reflejado nuestra factura para finalizar les quiero dar una recomendación en muchas ocasiones tenemos inconvenientes a la hora de anexar los documentos entonces si tenemos algún problema y la plataforma solamente nos deja subir un documento cerramos la pantalla y en la parte de abajo también nos deja subir documentos los anexamos allí no hay ningún problema o si no podemos anexar los tres documentos o los documentos que nos solicite la entidad estatal en un solo documento pdf y anexamos ese documento espero que les haya servido todas mis recomendaciones y que hagamos este proceso un poquito más fácil chao el periódico signos desde la 13 de la corporación kinésica cumple 13 años de mostrar la cara positiva de su comuna historias emotivas y su trabajo comunitario por estos días han estado muy felicitados incluso el periódico del tiempo les hizo un reconocimiento y nosotros quisimos venir a hablar con ellos i i i i i i i i ¡Hola Alexis! Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Estamos esperando, muy bien y vos? Bien, ¿cambiaron de sede? Sí, cambiamos de sede hace ya tres meses. Sí, qué bueno. Alexis, últimamente les han hecho varios reconocimientos por los 13 años, ¿cómo ha sido esto? Pues para nosotros es una maravilla porque han reconocido el trabajo que llevamos hace 13 años y la JAL nos hizo reconocimiento acá en la comuna como mejor medio de comunicación. Los jóvenes de la Mesa de Juventud también nos hicieron reconocimiento por el trabajo que íbamos haciendo con jóvenes y el periódico El Tiempo nos hizo también otro reconocimiento grande que fue a nivel nacional. Ese reconocimiento nos lo hizo en Cartagena, fueron con 12 iniciativas de toda la ciudad, de todo el país, perdón, y en la cual estuvimos nosotros representando Antioquia. ¿Qué se siente ganar todos estos premios y ser reconocidos por otras personas? Mucha alegría, mucha alegría porque por lo menos ratifica lo que venimos haciendo en el trabajo y que lo estamos haciendo bien. Entonces eso es algo importante y lo otro es que también servimos de ejemplo para otras personas que vienen haciendo cosas también importantes, ¿cierto? Y eso es una maravilla pues que uno por lo menos reconozca lo que uno está haciendo. Alexis, ¿cómo han sido estos 13 años de trabajo acá en la comunidad? ¿Ha sido difícil, han habido momentos en los que han dicho como no, no queremos seguir o los ha impulsado muchísimo más, han cogido fuerzas de todas esas experiencias? Pues han sido tiempos muy difíciles, claro. Uno piensa unas veces en declinar por muchas adversidades, tanto económicas, tanto de tiempo, tanto de que muchas personas no reconozcan lo que venimos haciendo, pero de una u otra manera sacamos fuerzas de donde no las tenemos y seguir adelante porque queremos cambiar vidas y eso es lo que hacemos, cambiar vidas y momentos de muchas personas que nos han cambiado a nosotros también. ¿Qué es lo más importante de este trabajo comunitario? Pues lo más importante es que las personas se vean reflejadas en el medio, ¿cierto? Que vean que el trabajo que nosotros hacemos los ha ayudado a impulsar y a tener otra expectativa, otros contextos de vida diferentes, ¿cierto? Porque nosotros por lo menos tratamos de dar otras alternativas diferentes a los jóvenes y a las personas para que tengan un espacio por lo menos y por lo menos tengan unas oportunidades que muchos no han tenido, ¿cierto? En cuanto a ocupar su tiempo libre y hacer otras cosas diferentes en la comuna, que sea, que sirva para quien, para beneficio tanto de ellos como para la comunidad en general. Alexis, hagamos como un recuento, ¿algún momento significativo para vos en estos 13 años y para el periódico Signos desde la 13? Pues significativos son varios. Uno que nos haya como marcado bastante es por lo menos cuando nosotros cuando iniciamos, iniciamos una serie de 25 personas, ¿cierto? Y al transcurso del tiempo, pues han disminuido las personas, pero no han llegado otras que nos han complementado. Entonces nos ha marcado mucho algo que nos decía un profesor, alguien que nos enseñó, que nos decía, no, ustedes y muchos llegan a tres ediciones del periódico. En ese momento llevamos la edición 70, ¿cierto? Entonces, viendo como ese es como un reto, por lo menos él nos dijo como retándonos a ver a nosotros hasta dónde alcanzábamos y vamos en la 70 y pues estamos muy contentos por eso. Alexis, en estos 13 años, el periódico Signos desde la 13, ¿qué le ha dejado a la comuna? Pues en estos 13 años nosotros, de una u otra forma, hemos recopilado la memoria histórica de la comuna 13, en cuanto a que? En cuanto a todas las historias. También hacemos especiales con los barrios. Entonces recogemos la historia de los barrios de la comuna 13. Y eso es emotivo y es importante para la comuna. De una u otra manera, sirve como referente, como bibliografía, para muchas personas que vienen a investigar qué ha pasado en la comuna 13 durante tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, para nosotros es importante esa labor que se hace, porque desde allí estamos haciendo historia, aquí en la comuna 13 como tal. Bueno, te invito a que nos conozcas un poquito más y que conozcas la nueva sede. Ah, bueno, de una. Vamos. Bienvenido. Hola. Hola. Mira, te presento a Rafael, es uno de las personas que nos ayudan acá, practicante, pues que está haciendo una paz, pues la practica con nosotros. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Catalina. Hola, mucho gusto. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alexis, muchísimas gracias por todo. Ahí te dejo en todos los parámetros. Listo, mil gracias. Catalina, bien, gracias. Lama, entonces vos es el editor. Claro que sí. Mostrame entonces qué es lo que estás haciendo. Bueno, nosotros estamos trabajando diferentes proyectos. Tenemos el de la suela universitaria, el viaducto Medalaera Tramo 3, que es un corredor que conecta las independencias, Independencias 1, 2 y 3. Es un proyecto que va a mejorar la movilidad del sector y es muy interesante porque se olvidó un destino turístico. Rafael, ¿y de lo que has conocido del periódico Signos desde la 13, qué ha sido lo que más te ha gustado? El espacio que tienen los habitantes del sector para expresarse en un medio de comunicación. Ahí podemos encontrar historias de cualquier persona, tanto adultos mayores que conocen la historia desde su fundación o hasta personas que sacan la cara por el barrio. Estos espacios y estos proyectos son los que llevan el desarrollo a las poblaciones, además de que esto impacta de manera positiva a la comunidad. Signos desde la 13 me ha abierto la ventana al mundo porque nos ha permitido llevar este proceso tan bonito a diferentes partes del mundo como Canadá, Chile. Quedamos entre las 12 iniciativas ganadoras de comunicación de todo el país. De Antioquia solo escogieron a dos, que fue la revista Oroborus y nosotros como periódicos Signos desde la 13. Lo más bonito de Signos desde la 13 es que ha formado personas más que profesionales, que en realidad es la esencia de nosotros. Con la filosofía que nacieron los chicos en el año 2005 y que le imprimimos quienes entramos en el año 2007. Entonces el periódico Signos desde la 13 es un contador de historias urbanas, es quien relata aquellos sucesos que los grandes medios no lo hacen o no lo quieren hacer. Procesos como este ayudan a acabar con estigmas y a demostrarnos que en la Comuna 13 hay muchas historias lindas por contar. ¿O ustedes qué piensan? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales nos vemos en la Comuna 9, Barrio Miraflores. Medellín sigue avanzando. Hoy quiero contarles sobre los 70 paraderos de buses inteligentes en el que ustedes podrán ver la ruta, ver un mapa de la ciudad y además saber cuánto tarda un bus en llegar a su paradero. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Catalina, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Marta, tú eres periodista de la Corporación Interactuando con la 9. Y estamos acá en el paradero de Miraflores porque vamos a hablar sobre los paraderos de buses inteligentes sobre un artículo que ustedes escribieron para la página web. Sí, nosotros hicimos un artículo para informarle a la gente que ya hay unos nuevos paraderos inteligentes que están avisando, dan cierta información de interés a la ciudadanía. Marta, en Medellín se cuenta con 3.600 buses y 1.585 ya cuentan con esa tecnología. ¿Ustedes qué averiguaron, qué información tienen sobre este tema? La Secretaría de Movilidad nos ayudó compartiéndonos información sobre los paraderos que en este momento tienen en la ciudad 70, pero próximamente quieren hacer 383 paraderos. Por eso están buscando que la ciudadanía se vaya informando y vaya conociendo cuáles son los paraderos inteligentes y cómo se utilizan. Tengo entendido que también hay un centro de control donde se monitorea como la velocidad que lleva cada bus y el tiempo de llegada a cada uno de estos paraderos. ¿Cómo funciona la pantalla? Las pantallas avisan el tiempo estimado de llegada de los buses y dice qué ruta se está acercando. El centro de control que está ubicado en la sede de Caribe del Tránsito controla la velocidad, los tiempos de recorrido, las paradas que tienen cada ruta. Entonces, ellos están en línea y saben en tiempo real qué está sucediendo con cada una de las rutas que ya están integradas a este sistema. Marta, de pronto tú que te mueves tanto acá en la Comuna 9 y en estas estaciones de Miraflores y otra que hay en Oyola, ¿has de pronto hablado con algún usuario de esas paraderos digitales? Pues para la gente todavía es una novedad porque casi no todos están funcionando en este momento, pero la gente sí se está acercando a mirar porque tienen mapitas, dicen las estaciones, como todavía no lo conoce, piensan que es un reloj, pero no es como el tiempo estimado que están haciendo. Pero estos paraderos son una ayuda porque muchas veces, como son tantas rutas con Buenos Aires, que tienen nombres parecidos, uno a veces se pierde un poco, pero con el mapa que tienen ayuda a uno para saber qué rutas puede tomar para llegar a ciertos lugares de la comuna. Además, este sistema inteligente no solo permite monitorear la velocidad que llevan los buses, sino también saber si estos llevan o no las puertas abiertas y si están haciendo la debida parada en los paraderos autorizados. ¿Qué te parece este control? Pues a mí me parece muy bueno porque brinda mayor seguridad a los usuarios y además les está enseñando la cultura de que tienen que esperar en los paraderos a que llegue el bus para subir y bajarse. Por ejemplo, en este momento yo estoy esperando un compañero para que tengamos una cita y entonces ya sabemos más o menos el tiempo esperado, estimado, para que llegue el bus. Bueno, buenísimo. Hola, Jonathan. ¿Qué más? ¿Más bien o no? Jonathan, imagínate que estaba hablando acá con Marta sobre los 70 paraderos de buses inteligentes que pusieron por la ciudad de Medellín. ¿Vos qué opinas? ¿Qué te encontraste? ¿Qué dato interesante mientras hacías el artículo? Bueno, ese es uno de los temas más interesantes que me parece ahora inclusive a nivel de ciudad. Por varios temas. Primero, porque por ejemplo el sistema de transporte público de Medellín se modernizó, está usando por ejemplo tecnologías limpias y adecuaron cerca de mil buses para ese tema. Segundo, porque también está teniendo presente las personas con situación de movilidad reducida y también adaptaron cerca de 292 buses para ese tema. Entonces también parece que no solamente están pensando que Medellín es una ciudad innovadora, que está en transformación, sino que también una problemática como ha sido el tema de movilidad en la ciudad lo están atacando desde la raíz y por eso también este tipo de iniciativas o proyectos me parece interesante porque aporta al flujo de movilidad mejorar las condiciones también, digamos así, de transporte en la ciudad y eso se traduce también en tiempo para las personas, también se traduce por ejemplo en evitar trancones, en general también otro tipo de condiciones y disminuir la accidentalidad también en la ciudad que a veces es un poco alta y también, digamos así, más que la accidentalidad, es el tema de las vidas que se están salvando por este tipo de proyectos. Qué bueno, Jonathan, ¿y vienen más artículos sobre este tema de movilidad para interactuando con la 9? Sí, desde la revista Para Nostros es muy importante contar este tipo de proyectos o renovaciones y más porque la Comuna 9 es una ciudad, digamos, histórica, que tenemos el tranvía de Medellín que cruza por toda nuestra comuna, que contamos con un sistema de metrocable que nos articula con la Comuna 8, que es un sitio turístico para la ciudad, entonces que tengamos por ejemplo este tipo de pantallas a una comuna donde vienen tantos turistas también ayuda porque a veces las personas simplemente se acercan a la pantalla, miran cuál es el número del bus, por dónde va a pasar y cuánto tiempo queda, entonces eso permite también que las personas se puedan mover más libremente dentro de esta comuna y también las personas que a veces habitan pero que no reconocen su territorio también les permite también como acercarse más a los demás barrios. Jonathan, ¿y vos has usado estos paraderos inteligentes? Sí, constantemente los utilizo para poderme dirigir a diversos destinos para hacer entrevistas, sesiones fotográficas, artículos, procesos audiovisuales con los compañeros que integramos la corporación, entonces es una herramienta que nos sirve no solamente pues a mí como persona sino también a la corporación y a todos los habitantes de la Comuna 9 y la Ciudad de Medellín en general. Si deseas te puedo mostrar cómo funcionan para que te hagas a una idea de cómo esto está mejorando la movilidad de la ciudad. Hágale pues, muéstremelo. Bueno, esta es por ejemplo una de las pantallas que muestra todas las rutas de los buses y en nuestro caso nosotros vamos para San Antonio que vamos a hacer allá unas entrevistas y a tomar unas fotografías. En este caso por ejemplo estaríamos esperando el bus 096 que viene desde Barrios de Jesús, pasa por la urbanización Oyola, la iglesia Miraflores que es el punto donde estamos en este momento y así sucesivamente nos va mostrando todas las 10 estaciones que tiene hasta llegar a la estación de policía San Antonio. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te llamas? Amparo Higuita. Amparo, ¿usted siempre trabaja acá? Sí, siempre es mi puesto de trabajo. ¿Y ya conoce la estación de Miraflores de los paraderos digitales? Sí, claro. ¿Y qué tal le han parecido? ¿En qué la benefician? Uy, me parecen excelentes, claro, por lo que aquí nos beneficia, por lo que sabemos para dónde vamos, cuánto nos vamos a demorar, cuánto se va a demorar el bus para llegar. Aquí queda la estación Miraflores y nos beneficiamos mucho. Ah, bueno Amparo, muchas gracias. Chao. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Esperando al bus? Sí, estoy esperando aquí el bus. ¿Usted cómo se llama? Ramón Cifra, Tavares. Ramón, ¿usted hace cuánto vive acá? Más o menos 32 años. Ramón, ¿y qué le parecen estas nuevas...? Porque uno llega acá, de pronto va a un barrio que no sabe la ruta, entonces se fija uno en lo planeado acá, que me parece un sistema bueno, se viva uno que busco para ir a Castilla, para ir a Buenos Aires, para ir a cualquier barrio de Medellín, excelente servicio. Qué bueno, don Ramón, ¿y usted de pronto alguien le enseñó a manejar esto o usted solito aprendió? No, 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 uno sabe, pero es decir, yo no necesito que me enseñen. Por ejemplo, necesito ir a Castilla. Pues primero que todo busco acá, qué barrios pueden ir a Castilla, por acá, por ejemplo, servicio Castilla, la buscamos ahí, yo creo que la encontramos. Sí, claro. Bueno, entonces, de acuerdo al número de la ruta, yo voy y busco el bus, y ya me voy en él y llego a Castilla. Ah, bueno, don Ramón, muchísimas gracias. A la orden, gracias. Mejor que les vaya muy bien a ustedes. También se inauguró un centro de control de flotas, un complejo tecnológico en el que se le hará seguimiento a los buses que ya tienen integrado este sistema. Después de unos mensajes institucionales, veremos el corto Red de Huertas del colectivo Desenfoque. Mi nombre es Jason Aguiar, hago parte del colectivo audiovisual Desenfoque y somos el equipo que realizó el video de Red de Huertas de la Comuna 15. Hace poco ganamos el concurso de noveno premio de periodismo comunitario con el mejor corto comunitario. Este video fue como una experiencia muy chévere porque uno conoce procesos en la comuna, ¿cierto? Pero a la hora de hacer el proceso de investigación siempre aparecen más. Entonces, cada vez eran más interesantes donde uno iba llegando. Y hay algo muy poderoso, muy fuerte que tiene el audiovisual es que te permite tener contacto con la gente. Esa es como la parte que uno más disfruta. Y después de que un producto de esto sea como premiado a nivel nacional, a nivel de ciudad, pues con un premio de esta categoría lo llena uno como mucho de buena energía y lo motiva a seguir haciendo las cosas cada vez mejor y también por la comunidad. Los invitamos a continuación para que vean el corto Red de Huertas de la Comuna 15 de Guayabal. Para mí representa mi futuro, el futuro de mi familia, de mi barrio, de mi comuna, porque esto va a ser lo que en algún momento nos va a salvar. Nosotros no podemos hacernos los ciegos y decir que no vamos a ver la problemática en la que está en estos momentos el planeta. Estamos haciendo parte de la Red de Hueteros o de la Red de Huertas y nos parece que es un enriquecimiento mutuo grandísimo. A ver, la Red de Huertas es una unión, digamos que una agrupación de las huertas de la comuna y desde la Red de Huerta nos complementamos y nos apoyamos mutuamente y a la vez hacemos intercambio de semillas, intercambio de saberes. Nuestra Red de Huertas en la Comuna 15 está conformada por huertas más que por personas. Entonces, la huerta de Piamonte, la huerta de la aldea, la huerta de Manzanares, pero a la par, cada huerta tiene su grupo de apoyo o sus participantes que nos construyen la huerta. En la aldea son ocho, seis, cada huerta tiene su huerta, entonces la aldea es huerta en lo de compostaje, la biblioteca en lo de aromáticas, Manzanares en la parte educativa más que las otras porque también pues tenemos el aula aquí. Lo que queremos es que la comunidad se apropie ese espacio, esa huerta es de la comunidad, o sea, ni siquiera es de la biblioteca, nosotros apoyamos el espacio y tenemos claro que la huerta existe porque hay una real apropiación de la gente de la comuna. Desde la comuna 15 Guayabal llegamos al final de este capítulo de Mi Barrio Cuenta, pero recuerden que ustedes y yo tenemos una cita todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 y 30 de la tarde, además pueden revivir este y otros capítulos a través de www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín siempre con vos. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! ¡Gracias!